Me haces falta, no puedo acostumbrarme a estar lejos de ti, me hace falta el ruido de tus pasos, saber que tu boca está cerca para besarla, que tu cuerpo es un templo que aguarda mis plegarias, estamos juntos y bien separados, no sé qué hacer con las horas del día, son tantas y tan largas, no sé qué hacer de aquí hasta que te vuelva a ver vida mía, no lo sé, este planeta es tan grande sin tu sonrisa, no existe teléfono ni tecnología que cubra tu ausencia, esto duele y es lo que hago, tú lloras en algún lugar y yo sufro en otro y sin podernos tocar, mañana será un día menos que me acerque a ti o un día más que no te tengo junto a mí, como sea, son días largos y sin ti.